Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo tutorial, lo primero deciros, pediros disculpas porque ayer iba a traer el vídeo pero los que me sigáis por las redes sociales, tanto en Instagram como Facebook y tal, sabréis que estoy en la Comic Con Challenge que es un concurso que hay en la Comic Con, perdón, en la Artestation Challenge, que es un concurso que hay en la Artestation y termina el plazo la siguiente semana y estoy, vamos, deprisa y corriendo, metiendo todas las horas que puedo y ayer os juro que cuando a la noche terminé de hacer el modelo y tal, me acordé y dije, madre mía que no he subido el vídeo y hoy un tanto de lo mismo, acabo de venir a casa y os lo traigo lo más pronto posible porque ayer se me pasó por completo haciendo el modelo de verdad y lo siento, eso es lo primero, ¿vale? En lo segundo ya vamos a entrar en lo que es el tema del vídeo, yo creo que es un vídeo bastante, bastante interesante que os va a gustar bastante y por cierto, ahí estas siguientes semanas también voy a traer unos vídeos súper interesantes que os servían bastante, aquí la gente que trabaje con Zmodeler, ya sabéis, este como el sistema de modelado de ZBrush os gusta esta herramienta, ¿vale? que no he traído por ahora en el canal porque tampoco lo usaba mucho yo hasta que lo, hasta que empecé a usarlo, valga la redundancia, ¿no? Entonces, vamos a sacar un cubo aquí, como veis, un cubo con varios lados, de hecho voy a quitarle, voy a poner un lado de cada así, perfecto, este menú está aquí en Initial Ace, ¿vale? este mismo menú está ahí arriba, ¿vale? Entonces, como veis, otra pregunta que muchos me habéis hecho, me habéis dicho, oye, me puedes pasar tu interfaz fijaros que cada vídeo, bueno, cada vídeo no, pero cada ciertos vídeos estoy cambiando de interfaz porque poco a poco voy como cambiando de workflow y voy acomodando un poco a lo que en el momento me apetece tener en la interfaz, ¿no? Entonces, es una mala idea que vosotros cojáis una interfaz de otra persona da igual que sea de mí o de otra persona, ¿eh? porque estás cogiendo como las costumbres de esa persona que igual no son tus costumbres, entonces, os recomiendo mucho que os hagáis una interfaz propia, ¿vale? porque además iréis cambiando interfaz según pase el tiempo, nunca vais a hacer una perfecta y os vais a tener esa interfaz durante toda vuestra vida, ¿no? no, para nada, yo cada ciertas semanas voy cambiando botones, voy cambiando cosas para intentar adecuarme cada vez a mi nuevo workflow que estoy creando, ¿no? o que me esté adaptando. Entonces, lo que vamos a ver hoy son las subdivisiones dinámicas. Las subdivisiones dinámicas son como las subdivisiones normales, como el control D, ¿vale? este control D que todos conocemos, que se redondea todo, pero no son subdivisiones reales los que hayáis modelado en Maya, en Max o otro programa similar, seguramente sabréis de qué va este tema y aquí es muy parecido, pero es que aquí la aplicación que tiene es increíble vamos a hacer un ejemplo práctico, por ejemplo, vamos a coger, mira, voy a hacer, mira, con Zmodeler voy a hacer un inset aquí, por ejemplo, un inset, le voy a extruir un poquito aquí arriba que por cierto, ya tenemos un vídeo de Zmodeler, por si os estáis preguntando cómo se modela y tal es básico, tengo que traer uno avanzado, pero traeré dentro de muy poco, ¿vale? entonces, tenemos este modelo, claro, este modelo queremos como redondearlo, pero redondear solo las esquinas ¿qué pasa? que si yo hago control D, como veis, se redondea todo por completo entonces, hay otro vídeo que estuvimos viendo lo que es el Create el Create es que tú coges, por ejemplo, estas caras, le haces un Create, que esto ya tenemos hablado en otro tutorial y ahora si hacemos control D, como veis, las caras que hemos hecho Create, veis que se endurecen las esquinas ¿no? que es lo que queremos, pero queremos hacerlo con todo ¿cómo podemos utilizar las subdivisiones dinámicas para ver esto en tiempo real? fijaros lo interesante que es esto, ¿eh? vamos a volver al estado de antes, perfecto las subdivisiones dinámicas están aquí, como veis aquí, Dynamic Subdivision, ¿vale? es este panelcito de aquí que es súper sencillo, que simplemente le damos a Dynamic y como veis, nos hace como el efecto anterior, muy similar al anterior pero ¿qué pasa? mira, os fijáis que cuando paso por aquí, los polígonos de antes siguen activos eso quiere decir que nuestro modelo original sigue siendo el original, o sea, este, este de aquí no hay, no hay ninguna subdivisión aplicada a ese modelo sino que están, estamos como simulando que, cómo sería el modelo con más subdivisiones pero no se meten más subdivisiones por cierto, si queréis subir más polígonos aquí, simplemente en el Smooth subís un poco y veis como que subdividís más por cierto, un pequeño apunte y que seguramente a muchos os habrá pasado ¿os ha pasado alguna vez que estáis esculpiendo y el trazo del esculpido os va súper lento? por cierto, seguramente sea por una tontería fijaros, vamos a hacer, vamos a meter una esfera aquí, perfecto seguramente sea porque, mira, yo voy a coger un pincel normal, un clay, ¿no? entonces, yo hago así y va bien, va bien el clay, ¿no? pero si yo hago así ahora, fijaros, empieza como a ir un poco lagueado no sé si lo veis, ¿eh? pero empieza a ir un poco lagueado ¿por qué? porque sin querer, si le damos a la tecla D, ¿vale? si le damos a la D, como veis, activamos las subdivisiones dinámicas ¿y esto qué quiere decir? que estamos esculpiendo con subdivisiones que no son reales con lo que el ordenador está todo el rato calculando cómo sería esa futura subdivisión mientras estamos esculpiendo vamos, que el ordenador peta un poco y entonces va lagueado entonces, para que simplemente no os vaya lagueado vais aquí y desactiváis este botón, ¿vale? de aquí, quitáis y os tiene que ir de nuevo bien, ¿vale? eso por si os ha pasado en alguna ocasión lo que os estoy comentando y ahora vamos a cómo se trabajaría con subdivisiones dinámicas y Zmodeler a la vez que esto es un poquito lo interesante, ¿vale? tenemos aquí el panel de subdivisiones dinámicas vamos a quitar esto de aquí, perfecto y vamos con este objeto de aquí bien, fijaros qué buena herramienta es esta porque todos sabéis que en Zmodeler que esto ya explicamos en otro vídeo hay una cosa que se llama CREASE aquí que hemos comentado ahora, ¿no? entonces, aquí tenemos dos variantes bueno, tenemos cuatro, pero sobre todo dos son las que se utilizan primero, CREASE EDGE que es hacer CREASE solamente en una arista y CREASE EDGE LOOP COMPLETE entonces, COMPLETE eso quiere decir que vamos a coger vamos a hacer CREASE a un loop de aristas completo vamos a empezar con la simple ¿qué hace esto? fijaros, eh, fijaros, eh activamos con la D subdivisiones dinámicas con la D le damos que sí y fijaros que se activa ¿vale? para desactivar es SHIFT D fijaros D SHIFT D y mirar mirar qué qué herramienta de la leche porque ahora os fijáis que aquí están los polígons, ¿no? mirad, os fijáis que están las mismas caras aquí ¿lo veis, no? entonces si yo cojo ahora esta arista de aquí esta de aquí y le hago un CREASE automáticamente en tiempo real me va a actualizar la malla como se vería con el CREASE fijaros, le voy a dar un clic, eh pa ¿lo veis? ahora estamos viendo cómo se vería esta esquina endurecida como veis todavía esta esquina como no está endurecida todavía se sigue redondeando pero no pasa nada porque ahora le doy a esta esquina un CREASE y fijaros ya se nos pone también duro ¿vale? y lo mismo con la otra esquina fijaros pa y perfecto tenemos el mismo resultado que teníamos antes pero claro ahora decimos vamos a probar a ver cómo sería que le damos CREASE a estas esquinas mira oh mira pues joder pues me gusta o no me gusta ¿cómo lo quito? con alt alt y clic y lo quito y como estáis viendo estamos en todo momento estamos viendo esto en tiempo real con lo que si en algún momento un CREASE no nos gusta lo podemos eliminar o no solo CREASE fijaros volvemos al estado anterior ¿vale? aquí lo que quiero es meter una nueva arista un nuevo loop aquí ¿vale? le hacemos un insert que esto ya está explicado un loop todos que sepáis un poquito de modelado sabréis que si metemos un loop al lado de una arista el redondeado de ese loop va a ser va a ser suave ¿vale? pero claro sabemos que es así pero no sabemos que resultado va a tener con lo que si usamos la subdivisión dinámica fijaros de hecho si activáis el polyframe os fijáis que os pone los puntos de donde vienen ¿veis? los puntos desde donde vienen hasta donde se suaviza el polyframe es un botoncito que está aquí a la derecha donde estoy señalando más o menos ¿vale? shift F para activar y desactivar rápidamente y con esto veis desde donde va el vértice hasta donde va realmente la subdivisión entonces fijaros ahora que si yo meto un insert aquí abajo mira fijaros si yo meto un insert aquí abajo ¿veis donde he metido? el redondeo de esta parte de abajo va a ser mucho más suave que si lo pongo muy cerquita ahora vamos a ver el resultado fijaros veis que ahora se ha redondeado pero este redondeo es mucho más suave que este redondeo de aquí ¿lo veis? y si quiero que sea más suave o sea más más puntiagudo simplemente el insert hacerlo más cerca de la arista cuanto más suave más lejos de la arista entonces si yo hago aquí va a ser mucho más suave que si lo hago aquí fijaros eh lo pongo aquí le doy activo subdivisión dinámica y fijaros lo suave que es muy poco suave ¿vale? y si ahora hago lo mismo pero a ver un momentito así pero si lo hago más arriba fijaros ahora lo suave que se vuelve la parte de abajo ¿vale? a esto le he quitado sin querer la un momentito a ver un momentito vamos a hacerle crease vale entonces fijaros con esto estamos determinando en tiempo real sin destruir nuestro modelo estamos determinando si nos gusta o no nos gusta o si en el futuro queremos cambiarlo porque nosotros dejamos así la subdivisión dinámica activada y decimos vale por ahora me gusta pero igual mañana te despiertas y dices joder quiero cambiarlo si metes subdivisiones reales ya no puedes cambiarlo a no ser que borres las subdivisiones y tal pero bueno destruyes por completo lo que es el objeto en este caso no desactivas la subdivisión dinámica y tienes de nuevo el objeto en cuestión ¿vale? entonces que quiero hacer esto más puntiagudo mira fijaros eh lo difícil que es le activamos pop crease crease fijaros y atrás crease ¿veis? y hemos dejado ya eso la esquina perfecta arriba pues venga arriba pa pa y esto por ejemplo así por ejemplo ¿no? y esto puede ser algo que busque yo ahora mismo por ejemplo y si por supuesto ya este es vuestro objeto final 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 lo que podéis hacer es desactivar la subdivisión dinámica y ahora sí ahora que ya el modelo es final le damos varias veces control d para dejar el modelo perfecto como veis y ahora sí que este modelo tiene subdivisiones reales fijaros tiene ocho subdivisiones en las cuales podemos ir de abajo arriba pero ¿qué pasaría si en vez de hacer la subdivisión dinámica usamos las subdivisiones reales? que si nosotros bajamos ahora a la subdivisión una veis que ya el objeto base ya no es el mismo porque se ha se ha deformado por las subdivisiones superiores que tenemos ¿vale? entonces por eso es superinteresante usar las subdivisiones dinámicas y no las activas ¿vale? porque no destruyen el modelo tú nunca destruyes pero ves el resultado final ¿vale? entonces la herramienta a mi me parece super super interesante sobre todo para modelar para hacer hard surface y tal porque no destruyes el modelo y otra cosa muy importante es que aparte de no destruir el modelo es que no metes polígonos si te das cuenta aquí arriba ahora mismo tengo vamos a ver subdivisión número 8 tengo 294.000 polígonos mientras antes sin subdivisiones fijaros tenía 20 polígonos entonces claro tener 20 polígonos o 300.000 polígonos evidentemente para el rendimiento de vuestro ordenador no es lo mismo por cierto si queréis activar subdivisiones reales desde las dinámicas podéis ahora aplicar aquí este botón y automáticamente se te añaden las subdivisiones que tenías dinámicas y como veis también se añaden los polígonos aquí arriba vale vosotros tendréis aquí los polígonos en esta parte de aquí entonces un caso muy muy simple es por ejemplo si queremos hacer un logo de imaginaos no sé por decir algo vamos a hacer mira imaginaos que queremos hacer un logo como cuadrado pero que sea esta esquina dura esta esquina dura y esta de abajo redondeada esta redondeada y esta de abajo dura o sea sería redondeada redondeada dura dura vale entonces voy a sacar un cubo un cubo normal y corriente vale bueno de hecho voy a hacer esto vamos a quitar un momento esto ahí perfecto un cubo normal vale como hemos sacado antes entonces quiero que esta esquina y esta sean duras y esta y esta sean redonditas vale entonces voy a activar la subdivisión dinámica primero de bien como veis ahora el resultado del cubo es una esfera porque se han redondeado todas las esquinas bien entonces voy a coger el Zmodeler voy a coger la arista a ver un momentito es más difícil de pillar la arista porque bueno se puede quitar esto ahí y hacemos crease entonces cogemos la arista y decimos donde puedo hacer crease lo primero la cara vamos a ir haciendo crease aquí mira a ver uno vale una cara hecha dos vale vamos a pillar tres y cuatro vale dices esto está bien la parte de atrás todavía se tiene que tenemos que ponerlo cuadrado pues hacemos los cuatro crease bien ahora tenemos estas caras están cuadradas esta y esta pero la esquina de arriba y la de abajo no están puntiagudas esta si que está redondeada y esta también pero esta no está puntiagudo que tenemos que hacer vamos a probar hacer un crease en esta esquina ahí va fijaros y esta esquina a ver ahí pues fijaros hemos creado ahí las puntas en las dos esquinas y las otras dos hemos redondeado y si me decís ostras es que está demasiado redondeado quiero un poco menos pues metemos los insert que hemos dicho antes ¿os acordáis de lo que hemos dicho antes? que cuanto más cerca de la esquina esté fijaros esta esquina ahora sea mucho menor fijaros mirad os veis que está redondeado pero mucho menos que antes fijaros compararlo con este de abajo y me decís ay pero es que quiero quiero un poco más redondeado pues nada pues hacemos un poco más la esquina abierta y fijaros ahora ¿veis? lo veis ¿no? y se puede hacer lo mismo abajo hacemos así más o menos del mismo tamaño se puede hacer exactamente el mismo tamaño pero más o menos y fijaros como ya tenemos el hard surface o la pieza que queríamos ¿vale? simplemente con las subdivisiones dinámicas con el create y con los insert loops del Zmodeler espero de verdad que os haya servido este vídeo porque la verdad que es una herramienta súper súper útil y para hard surface de verdad tiene todo ventajas lo primero no destruyes el modelo a la hora de probar cosas lo segundo no añades polígonos a la escena con lo que tu ordenador manda mucho más ligero y tercero es que en geometría en el momento que tú quieras ya finalizar este objeto simplemente con aplicarlo aquí se te añaden las subdivisiones con los polígonos y aquí ya tú puedes subdividir más puedes esculpir puedes hacer lo que quieras o sea son todo ventajas ¿vale? y con el consejo con el mini consejo de que si un día el esculpido os va muy lento evidentemente a ver no todos los casos pueden ser por eso pero a mí sí que me ha pasado muchas veces que igual estoy esculpiendo va muy lento y es a causa de que le he dado sin querer a la D y he activado las subdivisiones dinámicas así que veniros a geometría mirar este panel y si está activado desactivarlo ¿vale? así que nada si os ha gustado este tutorial ya sabéis un like agradecería muchísimo como siempre si podéis compartirlo para que más gente lo vea pues os lo agradezco todavía más y nada nos vemos al siguiente así que el siguiente viernes espero que que ya esté medio normal y pueda subir el viernes a las 8 como siempre un tutorial así que nada nos vemos al siguiente adiós